Alejandro Bonalumi está para conversar con nosotros. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María Herminia? Buen día. Bien, te veo muy lindo por la tele. Bueno, pero ¿cuánto hace que no vas al oculista? Mucho, mucho. Bueno, uno de estos días nos tenés que visitar también al programa que hacemos con Lili Marcos, ¿eh? Ahí en el regional. Cuando quieras. Sí. Será un placer enorme. Claro. Bueno, de paso decimos que junto con un histórico de la televisión regional, y un querido amigo también, Daniel Leñini, los días, ayer fue jueves. ¿Los días jueves a qué hora están, Ale? Yo arranco 20.30 y hacemos el pase de 21 a 21.30 y después sigue el año, es casi como un cine continuado. Bueno, buenísimo. Bueno, a ver, esto del coronavirus, recién conversaba con el secretario general de UPCN, que UPCN en la provincia se destaca por siempre haber sido un gremio bastante tranquilo en la negociación. Negocia, pero tampoco es, digamos, de ir hasta donde no se pueda, ¿no? Por un lado, tiene que abrir paritaria el gobierno de la provincia. Por un lado, el gobierno de la nación tiene que cerrar la deuda. Y estaba leyendo un título, que seguramente ocurrirá ahora o en un rato, que va a lanzar un ATP nuevo. Es decir, seguimos emitiendo. ¿Cómo estás viendo vos todo esto, Ale? Bueno, yo, la emisión monetaria en épocas de crisis como esta, lógicamente, en un país deficitario como la Argentina, debe existir porque no hay otra forma de financiarse. Ahora, va superando todas las expectativas y va preocupando mucho en cómo solucionarse. Esto es como un medicamento. Está bien, vos tomás un medicamento para un problema de salud que tenés, pero hay efectos secundarios, colaterales y mucho más, y tomás en exceso, que después vas a tener que solucionar. Y ahí está el kit de la cuestión. ¿Cómo lo solucionás? Y en cuanto al ATP, y en cuanto al IFE, sí, hay una postura. A ver, el IFE puede llegar a continuar, así como lo conocemos, posiblemente hasta un mes más. Después se quiere transformar, por ejemplo, en una especie de subsidio de desempleo, como el que tiene Estados Unidos, por seis meses, y que vos demuestres que buscas trabajo. No es que, no, no, que vos demuestres que tomas trabajo, que buscas trabajo, y el que te tome, cobrando ese subsidio, va a tener beneficios impositivos, como por ejemplo, una baja en los aportes. Ese es el del IFE. El ATP también puede seguir uno o dos meses más, pero ya en un futuro, quizá pospandemia o hasta fin de año, pero con otra forma. El formato es, ya no, un monto no reintegrable al Estado. Lo que se intentaría es que sea un crédito después, muy blando, muy blando, para devolver en largo plazo, con baja tasa, pero no algo que el Estado siga emitiendo para compensar los desfasajes que tiene la economía hoy. Porque, fíjate, María Herminia, Argentina es el único país en el mundo. Hoy se va a pagar con dólares y euros los pesos que compra afuera. Una cosa inentendible. Nosotros le tenemos que pagar a Brasil y a España, que van a fabricar pesos argentinos con euros o dólares, porque la verdad que la máquina local trabaja en triple turno. Pero eso tiene una explicación y, digámosla, eso es un empecinamiento de la vicepresidenta, porque dijo, si fabricamos billetes de 5.000, la gente va a decir que estamos mal. Ah, mirá, mirá novedad. Sí, 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 la ideología de demostrar con eso de que hay inflación, como si uno no supiera que hay inflación. Y yo creo que la gran cantidad de billetes que tenemos que utilizar los argentinos, y no los de 100, 200 que uno lo usa para el comercio minorista a veces, de 1.000 ya no te sirve tampoco demasiado, cuando lo cambiás fuiste, es el alto costo, porque hay un alto costo de almacenamiento de los bancos de billetes, hay alto costo de transacciones, y hay complicaciones en los cajeros automáticos que muchas veces nos dan abasto. Imagínate, vos tenés un límite de 30.000 en algunos bancos. Bueno, los billetes de 1.000 que pueden entrar rápidamente se van evaporando con esto de que todo el mundo tiene que ir a sacar peso del cajero automático. Bueno, es un incordio. Además, me parece que el gobierno debiese poner el acento del control en esto, Ale. C, por ejemplo, una empresa que es conflictiva ella, que fabrica heladeras, línea blanca, cobra los ATP, le descuenta a sus trabajadores si hay un exceso, si supuestamente el gobierno le manda un poquito más de lo que deben por salario, y está tomando gente, tiene compromisos hasta diciembre, por eso está tomando gente. Entonces, a ver, ¿por qué el gobierno a una empresa que le va bien tiene que ponerles los ATP? Bueno, ese es un tema. Mira, hay varios desórdenes o desproligidades en esto. Primero, que te va tomando quizá la facturación anterior y no la de hoy. Por lo tanto, vos tenés gente que ha tenido malos meses en el inicio, que ahora, no digo mucho menos, pero hay muchos que tienen pesos y que están comenzando a demandar, y que lógicamente le vuelven a seguir dando oxígeno a empresas que hoy ya no lo necesitan. Segundo, hay monotributistas, autónomos, que en los peores meses han facturado, pero que no han cobrado. Claro, claro, hay de todo. Está tan mal como otros, pero no puede recibir el beneficio. Mira, Ale, yo nunca pongo mis cosas personales, pero el rubro nuestro, el rubro de la publicidad, Ale, vos sabés que es así. Sí, o sea, gracias a Dios que todavía podés facturar a alguien, pero cobrarlo. Sí. Y tenés que tributar por eso. Pero claro, es casi un error garrafalol. No te dan ayuda porque vos facturaste, y si vos facturaste, pagás impuestos, y no sabés si lo cobras, cuándo lo cobras, y con el costo financiero, porque si lo cobrás en seis meses, olvídate. Sí, sí, sí. Bueno, la última pregunta, abusando de tu tiempo. Yo recién leía una información con respecto a una advertencia de los transportistas que dicen, ojo, que se pueden quedar sin desabastecimiento. No podemos, cada vez que entramos a una provincia, presentar un test de 72 horas de hisopado. Y me parece que vos tenés información al respecto, ¿no? Sí, sí, a ver, dos cosas. La gente de transporte dice que sale 6 mil pesos, que hacerlo, y a las 72 horas si tenés que volver a pasar por Santa Fe lo tenés que hacer de nuevo, que muchas veces Santa Fe es una provincia de paso, venía de Tucumán a Buenos Aires, por ejemplo, también, y que va a desalentar en algunos casos, porque también había otra complicación en su momento, y era que vos podías ir cargado, pero tenías que volver sin carga para no tener contacto con algunos pocos de contagio. Por lo tanto, todo mal. La información que yo tengo es que hace instante, desde la provincia, habrían emitido un decreto adicional al que fue sancionado, donde un par de rubros flexibilizan la situación. ¿Qué quiero decir esto? Esto comienza a evaluar puntualmente, María Herminia, puntualmente, estas situaciones que por ahí uno en el apuro no las había definido. A ver, el comunicado es en el artículo 3 del decreto 0647, donde modifica algunos parámetros para sectores puntuales como el transporte. Esto se va a dar a conocer, esto fue de hace 5 o 10 minutos, esto se va a dar a conocer hoy a lo largo del día. Bueno, Alejandro, como siempre, muchísimas gracias, un beso grande y buen fin de semana. Igualmente un gusto, que sigan bien. Alejandro Bonalumi...